Andy, vos me llamabas nuevamente. Andy, vuelvo contigo, dale. Es cierto porque esta mañana se produjo un nuevo robo, pero una modalidad vieja, pero que todavía no habíamos cronicado. Arriba de un colectivo, en este caso el 62, circulando aquí por pleno centro, un punguista le arrebató la billetera y las pertenencias a una persona. Aquí Noelia pudo ver todo y te bajaste a seguir a esta persona justo cuando ella estaba arrojando las pertenencias. Sí, yo iba por detrás y este hombre iba sacando todo lo que tenía en la billetera y lo iba tirando. Entonces en una yo lo sigo hasta donde llego a tirar todo y encontré la tarjeta de débito del señor. En el colectivo generalmente está lleno de estas personas. Yo me canso de ver todos los días a estas personas robando, pero ya cansa. ¿Dónde los ve fundamentalmente? ¿Conocés hasta dónde suben? Sí, o se suben en la zona, digamos, se arcan al centro, se bajan a la parada siguiente, si llegaron a robar algo o si se dieron cuenta de que alguien los vio. ¿Dónde se suben? Y se suben acá en la Colón, se suelen bajar ya llegando a Olmo, y suelen llegar hasta Barrio General Paz. Otras veces lo he visto que se bajan en la Cañada, y también en otras líneas lo he visto bajándose cerca del Parque Sarmiento. ¿Has visto que hayan utilizado armas blancas para cortar las carteras, los bolsos? No, no. No, siempre tapándose con un pañuelo o con la campera que llevan. Nada más. Gracias, Noelia. A ver, mostramos esto, el lagarto de esto es de Carlos Eduardo Sena Valdés. Aquí lo tiene, para que lo venga a buscar, estamos en el móvil aquí arriba de hoy, 25 de mayo. Bueno, muy bien, ahí está. Presten atención, cuando van a los colectivos, nos lleven las cosas colgadas y esas cosas. Mochilas adelante. Sí, mochilas adelante, porque es un peligro. Y valorar el gesto de la señora solidaria, ¿no? Que recogió las cosas y se acercó hasta el móvil para devolverla. Bárbaro, bárbaro. Gracias, Andy, muy amable, muy gentil.